Papá, tenemos que hablar. No, ni de coña. Papá, tenemos que hablar. No. Papá, tengo que hablar contigo. Buenos días. Buenos días. ¿Ya tienes el desayuno? Gracias, hijo. Prometo que ir ya. ¿Ya? Pero si ayer llegaste de madrugada. El AVEZ ha publicado un editorial pidiendo al rey que intervenga para frenar la inmersión lingüística en Cataluña. Lo comparan con el 23F. Un poco exagerado eso, ¿no? Sí, pero tenemos que contestar. Adiós. Bueno, pues a ver cuándo tienes un día libre y hacemos algo juntos. Claro. ¿Qué quieres hacer? Yo qué sé. Una excursión, un cine, algo. Vale, vale. Cuenta con ello. Bueno, espera, espera. Tómate esto, ya que te lo he hecho. Bueno, gracias. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Me quieres decir algo? Pues sí, sí que te quiero decir algo. ¿Qué? 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 Eh, que... ¿Qué eso? ¿Qué? ¿Quién ha encontrado al unicornio de sol? Estaba en el cesto de la ropa sucia. Rainbow. Bueno, ¿cómo estará tu hermana? Muchas gracias. A ver si se lo puedo llevar, ¿eh? Vale. Adiós. Adiós. Buenos días. Buenos días. A ver, cuidadito, ¿eh? ¿Qué es esto que más? English breakfast. Sin judías. Menos mal. Lleva las judías en el desayuno. Oye, a ver, lo que me dijiste de hacer algo juntos. ¿Te parece que avisa a Débora para hacer algo con ella y con tu hermana? Lo ha dejado con terreros. Ah, claro. ¿La vas a atacar? ¿Y qué? No, no, no. Vamos, que lo digo por ti. ¿Cómo me dijiste que querías hacer algo juntos? Bueno, ya. Pero yo decía tú y yo solos. Y hablar de hombre a hombre. ¿De hombre a hombre? Sí, ¿qué pasa? Nada, hombre. Como eres un chavalín. Bueno, bueno. Venga, venga. Vale, pues invítalas. Nada, ya pasaremos tiempo juntos cuando crezca, ¿no? Total, de aquí a que tengas otro día libre me da tiempo a cumplir los 18. ¿Sabes lo que te digo? Que mañana tú y yo nos vamos al monte. Sí, claro. Me cojo el día libre. Tú y yo, solos. Que no se nos olvide de comprar crema del sol, ¿eh? Tenemos que parar la farmacia. Pero si no hace nada de calor. No parece ni verano. Sí, pero ahí la montaña pega, pero bien. Venga, vámonos que nos vamos. Ok. ¿Qué, no vas a coger? No, no. Saben que sabrá que hay un día libre, así que... Alcántara, soy Narcís. Ya sé que te has pedido el día libre y ya te lo siento. Pero necesito que te pases por aquí por tú antes. Perdona, hijo, lo tengo que coger. Vicepresidente. Estoy aquí con Bene. Van a poner en libertad bajo fianza a la mujer de Roldán y ya hay gente inventándose que es la moneda de cambio para que Roldán no tire de la manta. ¿Cuánto tardas en llegar? Lo siento, vicepresidente, pero estoy a punto de salir con mi hijo de excursión. No puedo. Alcántara, déjate de excursiones y ven para acá. Desde que ganamos las elecciones no he tenido ni un solo día libre. Si quieres días libres, no andes despidiendo a tus redactores. Lo siento, pero tengo que colgar. Alcántara, no me jodas. Espera. Le acabas de colgar al vicepresidente del gobierno. Sí. Y sienta de puta madre. Venga, vamos. Vamos, vamos. Espera. Espera. ¿Cómo estáis? Dice. Yo no lo entiendo, Nacho. O sea, vas por el campo y la gente te saluda como si te conociera toda la vida. Luego te los encuentras por la calle y ni te miran a la cara. O sea, es ridículo. Ridículo. Va, tranquilo. Respira un poco, que estamos en el campo. Vamos. Vamos. Venga, tira tú. Tira. ¿Seguro? Que sí, ahora te lo juro. Estamos casi. Madre mía, hoy abuelo. Joder, que abuelo que mi abuelo. El único ejercicio que he hecho en un año ha sido recorrerme los pasillos de Monclau. ¿Y quién esperamos aquí un rato? Venga, sí. Y así tenemos esa famosa conversación de hombre a hombre. No te burles, porfa. Que no me burlo, coño. A ver, ¿de qué querías que habláramos? A ver, no sé. ¿Qué? Que no sé, joder. Es que es muy difícil soltar esto en frío. No le des tanta bola, coño. Vino. Vamos a ver, Santi. Soy tu padre. Si tengas el problema que tengas, voy a estar a tu lado. Así que venga. Pues es que creo que no soy como a ti ya más más gustaría. Vaya. Pues qué pena. Porque a mí me gustaría que fueras buena gente, que fueras humilde, creativo, inteligente. Me parece que ya eres todas las cosas. Vale, pero es que no estoy hablando de eso. Ya es que a mí el resto me da igual. A mí qué más me da qué música te guste, de qué equipo de fútbol seas. O cuál sea tu orientación sexual. ¿Por qué dices lo de la orientación sexual? Bueno, porque eso es solo asunto tuyo. Mira, Santi, yo sé que no paso mucho tiempo contigo y que me he perdido muchas cosas. Pero te conozco muy bien. Y estoy muy orgulloso de ti. O sea, que ya lo sabías. Saberlo, saberlo, lo intuía. Pero saberlo, no. ¿Y no te parece mal? Si es que a mí no me tiene que parecer ni bien ni mal. Es tu vida y yo la tengo que respetar. Vale, vale. Pero seguro que estamos hablando del mismo tema, porque... Ah, coño, ¿cómo no vamos a hablar del mismo tema? Joder, que esto es importante para mí, ¿vale? Que ya lo sé, coño. Te lo estoy intentando poner fácil. A ver, hijo, yo no recuerdo exactamente el momento en el que... Me di cuenta de que te gustaban los chicos, no lo sé. Pero sí recuerdo que lo pasabas mal en el colegio. Y eso es lo que me preocupa, que lo pases mal. Si tú me dices que estás bien, para mí no hay problema. Porque tú sigues siendo mi Santi. Y estoy muy orgulloso, ¿me oyes? Muy orgulloso. Espera. A, vamos. Bueno, y otra cosa, papá. A ver, dime. Que sí que soy de derechas. Mira, mira. Tira para adelante, que te meto una hostia. Vamos, dale ese dedo. ¿Qué? ¿Te imaginas? Sí, sí. Un poco a tu lado.